Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Me gusta saludarles, esperando que hayan tenido un hermoso día. Estamos por acá nuevamente para pintar una hermosa maceta de Nomo. Como vean que toda esta semanita hemos estado trabajando con lo que son maceteritas, ¿ok? Y el día de hoy nos toca a una maceta de Nomo. Hola Giselle, ¿cómo estás? Un gusto saludarles. Pues como siempre, es un placer saludarles. Es un placer que nos puedan acompañar y sacar un ratito de su día para compartir con nosotros. Entonces, yo ya tengo como siempre mi Nomo en base, mi piecita en base. Les voy a ir pasando los tonos y ya conforme nos estaba pintando, el gorrito lo pinté muy parecido al de la niña que pintamos en estos días. Así que quiero cambiarle el color, ¿ok? Que ahorita lo vamos a hacer. Ahorita le voy a cambiar el color, se los voy a poner en metálico para que se nos vea diferente. Porque como saben, pues yo me estoy quedando con las piezas. Entonces, pues para que no se me vean iguales los sombreros, ¿ok? Hola, ¿cómo estás? Gracias a Dios. Muy, muy, muy bien. Ando así como toda acelerada. Perdón, vengo corriendo de dar clases en zapote. Entonces, hasta perdón, así como que el peinado y todo, ¿verdad? Hola Juan, ¿cómo estás? Saluditos hasta acá. Y bendiciones hasta allá. Entonces, este, el perrito, ¿ok? Vamos a tener, sí, vamos a tener por ahí para pintar también el perrito. Entonces, voy a darme la vuelta, voy a moverles un poquitito la cámara para acercárselo a la pieza y vamos a comenzar con nuestro proyecto del día de hoy. Como siempre, por acá estamos para cualquier consulta. Entonces, déjenos saber ahí en los comentarios. El teléfono más, por favor. ¿Ok? Hoy sí me acompaña mi señora madre, así que hoy sí pueden preguntar precios de todo. Hoy sí me pueden preguntar lo que ustedes quieran. Perdón que les voy a mover la cámara un poquitito así de ladito para que se pueda ver mejor. Si no ven, me avisan, ¿ok? Entonces, como les comenté, yo tengo así mi pieza, pero yo le pinté el gorrito a la muñequita muy parecido. Entonces, quiero que se vea un poquito diferente. Entonces, para esto voy a utilizar el verde hierro forjado de la marca Franco, ¿ok? Este, hola Elsie, ¿cómo están? Saluditos hasta Limón. Hola Marisa, ¿ok? Entonces, yo le voy a cambiar el color para que se me vea un metálico bien, bien fuerte. Y como les comenté, voy a utilizar en este caso el hierro forjado de Franco. Vamos a ver para que ustedes vean. Vamos a darle vuelta, espéreme, para agarrar un pincel más amplio, ahorita en las orillitas voy sacando. Vean qué linda la cobertura que tiene, que aunque yo tenía un color totalmente diferente, o sea, yo en ningún momento le puse un verdecito, ni mucho menos. Y vean qué buena cobertura tiene la pinturita, que la pasamos y de una vez nos queda el color, ¿ok? Eso me gusta mucho. Ustedes saben que a estas tenemos que ir ahorrando tiempo. Hola Laura, ¿cómo que está lloviendo? ¿Está lloviendo en Grecia? Acá estaba goteando hace ratito. No pareciera, ¿verdad? Acá entra el verano. Estoy esperando que llueva porque me vaya yo nomás. Esas macetas me gustan todas. Sí, tienen, son muy, muy, muy bonitas. Son muy cómodas. En estos días, voy a ver si mañana me puedo pegar una escapadita al vivero. Para conseguirles las matitas, las plantitas que les voy a poner. Para que, por tomarles la foto y que se vean bien, bien bonitas. Ya con las florcitas, también las florcitas levantan mucho, ¿ok? Las florcitas levantan mucho la pieza. ¿Qué es ese color el de la base? Ok, Erika, ignora el color de la base por aquello si lo quieres poner este verde. El verde se lo puedes poner en directo. Este, en este caso, como les comenté, yo quería, yo le había puesto estos colores de base, pero ando como con el amarillo entre ceja y ceja y a todo le quiero poner amarillo. Y ya después, viendo con la chiquita, se me va a parecer mucho. Entonces, por eso es que lo voy a cambiar, ¿ok? Por eso es que dije, mejor lo cambio para que no se me parezca tanto a la maceta de la niña que hicimos. Y no, pues, que no se me vean tan iguales, ¿verdad? Eh, hola Liz, ¿cómo estás? Liz, te extrañé el día de hoy. Te extrañé. Mmm, ¿qué pasó ahí? Están vacaciones. Están de vacaciones. Yo no quiero estar hermoso. Ay, les digo, estas figuras, bueno, a mí, yo les he comentado en ocasiones anteriores. A mí me gustan mucho las figuras de fantasía, lo que son los enanos, las hadas. Porque a mí me gustan mucho los colores fuertes. Entonces, este, entonces, ¿cómo se llama? Me, entonces me gusta mucho, porque soy de colores fuertes, no, no, no me gusta tanto el color tan bajito. Y está haciendo frío, pinta noviembre, diría mi querido padre. Así es, Laura, así es. Así es. ¿Qué se nos, recuerden compartir la transmisión? ¿Qué se nos va el día de hoy, ma? Uno de estos. ¿Uno de estos? Ay, vean. El día de hoy se nos va una piecita igual a esta, sin pintar. Sí, pintar. Usted ya tiene el videíto ahí. Usted dice, mira, ya lo voy a pintar. Entonces, recuerden compartirlo. Para que puedan quedar participando por la rifa. De uno de estos. Vean qué lindo que se ve. Los colores se ven muy, muy, muy bellos. ¿Ok? Vamos a ver. Ese mismo fue el que usé en el pavo real. Yo lo encargué, pero no me llegó. Voy a pintar ese pavo real. Mi pregunta es que puedo usar algo parecido para que me dé ese tono. Se nos acabaron rápido, por eso estamos pidiendo. Ok. Se nos acabaron rápido, Elsie, pero si Dios así no lo permite, nos entran estos días por aquello. Gracias a Dios, con el vedito. Ay, perdón que les moví tanto. Se nos fueron, pero ya nos está entrando próximamente. Ay, se me fueron los comentarios hasta arriba, perdón. Hola, Ángel. ¿Cómo estás? Saluditos, Alexa. Hola, Flory. Buenas tardes, Arelys. ¿Ok? Vamos a ver eso un poquitito y en estos días ya nos está ingresando. Vamos a seguir pasando por todo acá el gorrito. Les digo que algo que me ha encantado es eso. Que vean que tiene muy buena cobertura y al momento en que yo, vean, hasta un color diferente de base le pongo, eso, un color diferente le pongo, me pinta y no tenemos que pintar tanto, tanto, tanto. ¿Ok? Ese verde está bonito, sí, es muy, muy, muy bonito. ¿Ok? Hola, doña Carmen. ¿Cómo está? ¿Cómo ha estado? Ya casi voy a terminar con este color de base para que, en el caso de él, lo vamos a añejar. ¿Ok? Lo vamos a añejar porque quiero que estos colores que tiene acá me queden bien, bien intensos. ¿Ok? Entonces, recordemos que añejamos, hay veces que pensamos que por añejar, ¿Ok? Nuestros colores van a quedar justamente muy oscuros, muy opacos y dependiendo de la técnica que queramos utilizar, porque obviamente también tenemos añejadores en los cuales nos va a dar este efecto. En el caso de los colores así con betún, nos los va más bien a realizar. ¿Ok? Y vamos a poder trabajar esa luz de una manera muy, muy bella y nos va a realzar bastante. Hola, Lucha. ¿Cómo estás? Saluditos a esta ciudad del Carmen. El sí, sí, es el mismo, el mismo, el mismo que yo utilicé en el, en el, ¿cómo se llama? En el pavo real. Perdón, perdón que aquí estoy, perdón si no se ve mucho y se estorba mi mano, pero lo que estoy es delineando. No, 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 no. En lo que yo salgo soplada de esa pote y vengo para acá. Doña Carmen pregunta por bebé y por mí que ya me ayudo. Si ni me reino. Doña Carmen, gracias a Dios bebé, ahí va, ahí va, va subiendo de peso, gracias a Dios, ya, ya se le ven cachetes, ya, ya se está poniendo así como Michelin, que usted sabe que así es como le gusta ver a uno a los chiquitos. Y pues aquí está mi mami, gracias al señor. Me recuerda, verdad que sí, Gabriela, yo lo mismo pensé, lo mismo, lo mismo pensé que se parecía a uno de los, de los enanos de Blancanieves. Desde que le vi esa carita. Hola, Rosy, ¿cómo estás? Mami, ¿qué precio tiene pintado y sin pintar, porfa? Ok, este, sin pintar, 15,120. Sin pintar, tiene un valor de 15,120. Sin pintado, 29,850. 29,850, ¿qué? 850. 29,850, ya, pintadito, ok. Recuerden que está hecho en resina. La resina le podemos poner agua y todo, sin ningún problema. Ok, entonces no tenemos el problema de que después se nos va a estar picando o algo así. Ok, vean qué bello que se ve el gorrito. Ok, vean qué bello que se ve el gorrito. Por allá, saludos a su mamita, mami de Ileana. Saluditos, Ili. ¿Cuándo pinta la fuente? Chiquias, la fuente la estoy pintando para un video de YouTube. Porque la fuente lleva mucho, mucho trabajo. Ok, entonces para que no se nos haga el video tan, tan largo, lo estoy pintando por allá para que no nos quede tan, tan larguito este, las transmisiones. Ok. Para que no queden tan largas las transmisiones. A ver qué me traigo, o sea, todo. Ja, 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 ja. ¿Cuándo vienes a México? Te invito el Carmen, eres una bellísima. Ay, Lucha, muchísimas gracias, gracias. Ay, pues son momentos y nos vamos para allá. Qué rico ir a pasear. Ja, 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 ja. Eh, el gallo. Rosy, lo podemos pintar tal vez la otra semana. No sé qué les parezca. Y lo pintamos la otra semanita. Para más aturar mucho el sol. ¿Ah? Para más aturar mucho el sol. Ajá. Ese manito se parece un amigo mío. Ja, ja, ja. Me escuchan. Ja, 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 ja. Porque está orejón. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Agüenta cacheta, amor. Este es puro yo. Nos fuimos en cachetes. Nos fuimos en cachetes. Ok. Vamos a ver. Recordemos que antes de añejar, tengo que tener todas, todas mis bases puestas. Porque si no se me va a manchar. Ok. En el color que voy a poner. Yo aquí voy a poner negro. Y metálico. Entonces no necesito poner base. Pero acá me faltan las cejas. Y yo le pinté todo lo que es el pelito en color crema. Voy a pintar las cejitas igual en el color crema. Y feo, por Dios. Ja, 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 ja. Qué mala. Ja, 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 ja. Ay, Tati, qué bueno. Me alegro muchísimo. Y me alegra muchísimo eso. Porque en realidad, pues ustedes saben que se hace con mucho cariño. Y para eso. Para que se puedan soltar. Ustedes saben que esto es, esto es un desestrés de estos, de esos bárbaros. Para qué, para qué psicólogo. Ja, ja, ja. Vamos a pintarle. A cejitas. A cejitas. A cejitas. A cejitas. A cejitas. A este ladito. A cejitas. A cejitas. A cejitas. A cejitas. A cejitas. A cejitas. Saluditos desde Sarchi. Saluditos. Le ven solo las orejas y la nariz. Por Dios. Hola Richard, muchas gracias Y vas a ver ahorita con la luz En este Vamos a utilizar un color nuevo Que sacaron en casa rústica Que vean, se los voy a enseñar así por encimita Vieron la belleza La belleza de color Se llama azul zafiro Número 155 Por aquello Está hermoso Pero hermoso, hermoso, hermoso Ahorita lo van a ver donde lo utilicemos Por acá Voy a secar ¿Qué pasa? Oye Carmen, dice Yo ya les hice la tarde Así es Más para la próxima Deberíamos de hacer una dinámica Para la próxima va a tocar contar el chile más bueno Quien me haga sacar dos gotitas Se lleva el premio De lágrimas De lágrimas Sí, sí, qué más Qué más Ok Yo tengo por acá Mi tacita del envejecedor Que es la de toda mi vida Y acá tengo Mi betún de judea Y voy a ponerte Y allí tan o sea Codo ya con si te hace un tarrito Para darle un betún de judea No, pues estos son los mejores Son los mejores Son los mejores, ma No te me pongas muy fina Lo más viejito es lo que más sirve Así es suciente Ay, sí me apunto yo Ay, qué sí, miña Carmen Vamos a contar en Chile Un chiste El chiste más bueno Se lleva Se lleva el premio Vamos a ver Vamos a poner el betún A toda, toda mi pieza Toda, toda mi pieza ¿Eh? Para aquellos que no han añejado Yo utilizo betún de judea ¿Cómo sabemos que nuestro betún Está listo para mi pieza? ¿Ok? ¿Cómo sabemos que nuestro betún Está listo para nuestra pieza? Yo voy a pasarle En un pedacito Si usted quiere Haga la prueba abajo Es que aquí se puede probar En el mismo tarrito Pero me da cosa que no se vea Uno lo va a menear Y donde usted la mueva Y él corra Y se transparente un poquitito Ahí es Ok Si usted lo pone Lo corre Y queda muy oscuro Donde usted lo baja Se le va a manchar la pieza Entonces Ahí es cuando sabemos Que nuestro betún Ya está listo para anejar O usted exactamente Lo va a pasar encima De la pieza Y le va a pasar Y que le quede un poquito Tras Que le quede así Traslúcido Perdón Pero tampoco Totalmente Transparente Ok Porque si no No Pues no añejamos nada Y si nos queda muy oscuro Puede ser Dependiendo de la marca Del betún Pues va a manchar Ok Y en vez de que nosotros Podamos dar luces Y trabajar bien hermosamente Lo que va a pasar Es que Nos va a manchar Nuestra pieza Deseo saber Donde está ubicada Casa Rústica Mercedes Nosotros tenemos Bueno Casa Rústica Se ubica En Zapote Y en Alajuela De donde sos Es una hora de relación Así Si no Por lo menos Algo le hacemos Algo le hacemos Es más El viernes Para ayudarles Me voy a hacer Un cafecito Bendito Yo vengo el viernes Para el viernes Para ayudarles Al chile Más bueno Me voy a hacer Un cafecito Bendito Para aquí Y Ahí tenemos El café Yo creo que me regaló Solo Un momento Para darle uso Hay que empezar El año bien Con toda la actitud Me preguntan Si rebajas El betún Con aceite mineral Así es Con aceite mineral Si no También lo pueden Rebajar Con Espíritu mineral Ok O con aceite De bebé Porque a mí Me gusta más Con aceite de bebé O aceite mineral Con aceite de bebé O aceite mineral Nos da más El chance De trabajarlo Ok Que un ejemplo O sea A mí me quedó Muy oscuro Y Y como se llama Me quedó Muy oscuro Digamos Y se me mancha Yo agarro El aceite mineral Y le empiezo A pasar Y pum 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 Se va diluyendo Ok El espíritu mineral Lo deja Lo seca muy rápido Entonces es un poquitito Más difícil Más complicado De arreglar Pues esas metiditas De patas Que podamos Llegar a comer Ok Eter nos pregunta Por la rifa Por cuál Por la hoy ¿Qué rifamos hoy? Eter Hoy se va Una piecita Igualítica Igualítica Esta Sin pintar Eso sí ¿Qué pasó? Doña Carmen Está desatada Dice ¿Será que Si le regalo De esa pieza Toda la dedicatoria Esa La compresa Ay Todo mi amor Todo mi amor Vamos a ver Ok Yo tengo por acá Vean que Era una suetica De la chiquita mía Y ya Ya no le queda Ya a mí me sirve Entonces Lo vamos a retirar Ok Lo vamos a retirar De preferencia Yo les recomiendo Algodón Si no tiene Pues alguna Alguna camiseta Que tengan por ahí Lo único Que yo les digo Ay chiquitas De preferencia No lo usen Es Ay ¿Cómo se llama esta? Microfibra La de los Estos trapitos ¿Verdad? Se llama así Los estos amarillos Sí ¿Verdad? Se llama microfibra Estos hijos de manes No limpian nada No limpian nada Ok Entonces Voy a ir limpiando Pedacito Vean que aquí Me pareció Como que el chiquito Comió chocolate ¿Qué? Yo no fui Dice Yo no fui Con chocolate Sí No Sí Esto Comió chocolate Entonces Como un pincelito De brocha seca Vamos a meter Y vamos sacando Los excesos Especialmente Donde les recomiendo Siempre Tengan mucho cuidado En los ojos Que no les queden negros Porque si no parece Que le dieron sopa A muñeca O pues que se me desveló ¿Ven? Tiene bebé Tiene bebé Ese es un padre Ese es un papá ¿Verdad? Sí Está desveladito Ay Toda linda Doña Lady Qué lindo Ay Gracias Gracias Ahora sí me Se me dio bigote Se le terminó De armar El amigo Ay Usted sabe Lo regala Y se lo ponga Sin la entrada De la casa Y así Cuando todo el mundo Ay Mira Se parece a vos Ay Qué vergüenza Qué vergüenza Ok Yo hoy voy a Enfocarme En él En trabajarlo Porque estos días Hemos trabajado Madera Y Pues cualquier cosa Ahí Ven Los videos De mis tonitas Para que vean Ok Quiero que nos quede Así bien 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 guapo Este muñeco Le iba a decir Doña Carmen Cómo se llama Para ponerle El nombre Pero ya 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 Cogí tarde El video Me podría regalar Los colores Básicos Ok Ay Dice Doña Carmen Que le acabas De mandar el link Ya 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 en serio Ya en serio No se parece Hasta en el cuerpo Amigo En mi alma Te requiero Solo cosas buenas Quién nos ha dicho Este Que les iba a decir Las bases Amor Las bases Ok De base El gorrito Tiene El Ya les voy a enseñar Pero si por qué Ya lo sape Hierro forjado Que es este Metálico De la marca Franco Tiene Rojo Guaria Ya de la marca Casa Rústica En la camisetica Azul Ultramarino En el pantaloncito Piel clara En todo lo que es La pielcita Crema En lo que va a ser Pelito La barba Y las cejas Y color Ébano De base Al tronco Ok Si alguno me falta Me dice En Youtube Este no queda Chiquillas Por cualquier cosa Solo va a quedar En el Facebook Porque ahorita Que estoy transmitiendo Con el celular Pues solo queda En un lado En un ladito Ok Pero Recuerden Que en el canal De Youtube Les voy a subir El video De la fuente De hada Ok Estoy pensando En como pinto La base Que lo voy a quitar A Fanny Este La base Para Para ponerla Porque no he quitado Mi arbolito Y creo que me queda Perfecto Me queda Perfecta Esa fuente En ese espacio En una esquina Que ya Yo tengo que quitar El arbolito Que no lo he quitado Y ahí Creo que la voy a poner Ok Entonces Que es lo que hace Mi betún Mi betún Hace que el momento En que yo doy Brochas secas Que doy luz Me resalten Más Ok Entonces Vamos a ver Aquí tengo Mi pobre pantalón De siempre Ay Me da así Mi amor Una tijera Para hacerse los pedacitos Me da más fácil Así Así Aunque tú No lo creas Ok Entonces A lo que fue La barbita Le pasé Crema Todos los colores Claros Vuelven a llevar El mismo color De base En pero En brocha seca ¿Por qué? Porque si Por A o por B A mí me quedó Betún de judea En algún ladito Mi color Al yo darle Brocha seca Con el mismo Color de base No me va a agarrar A color oscuro No me va a agarrar A café Ok Que si nosotros Un ejemplo Yo este azul Si quiero Puedo no pasarle El mismo color De base Y puedo empezar Con mis luces No va a haber problema Porque el color Al ser tan oscuro Me lo permite Pero un color claro No me lo aguanta Ok Si Te entiendo Richard Es una relación Amor y odio Es una relación Amor y odio Ahí media intensa Necesito una fuente De delfines En el mercado No toman La sugerencia Claro que si Claro que si Le tomamos la sugerencia Vamos a ver Vamos a decirle a Fredito A ver como se arma Una fuente Con delfines Con esta sirena Con esta sirena Así en medio Ay No me mare Mariuso si no se lo hace Ok Vamos a ver Entonces Solo para mi Solo para mi El mismo crema Estoy pasando El mismo color De base En brocha seca Ok Ok Bien Vamos a darle vuelta No Acá no tiene pelitos Acá atrás Es donde tiene Acá Vamos a ver Este ladito Perdón Que lo mueva así Ya Carmen Que puedo hacer Esa la tenemos controlada Ok Vamos con color blanco Ay mami Perdón ¿Me puedes pasar Ese blanco que está allá? Este blanco Ya casi patalea Es el colmo Casa de red Sí Listo Erika Muchas gracias Vamos con el color blanco A mi me encantan Me encantan Me encantan Los gnomos O los enanos Con el pelo rojo Ok Aquí no utilicé rojo Para que no se me viera Tan Colores tan 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 pesados Por utilizar colores tan fuertes Ok Pero a mi no personal Me encanta Como se ven con el pelo rojo Ok Hoy se desató la risa Así se aprende Disfrutando Eso Saluditos Belma Saluditos hasta San Carlos Hasta San Carlos Apenas para estar echando Un agua termal Y allá andaba tu tía Andá andas aguas termales ¿Cómo no invita? Solo cuenta Lo peor ahorita Todo el mundo anda paseando Y Y uno No me meto mucho Al Facebook Últimamente Solo envidia Me da Él sí dice Que si pintas Un Mario Bros Tal vez hacer un videito A YouTube Con unas lamparitas Ok Ok Perfecto Él sí Ay claro 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 Pero la colección chiquitica Si me va a pedir La colección chiquitica Es demasiado hermoso Está el Mario Bros También cualquier cosita Yo tengo Ay pues ¿sabes qué? Por ahí hay un video Está medio viejo De uno que pintamos También un en vivo Por allá En el 2020 Este Por ahí Debería estar guardado Pero Por aquello Si lo quieres buscar Pero hay una colección Chiquitita Que viene con la princesa Viene el cubito Y la estrellita Viene Brucer ¿Cómo se llama? Ay manora Y si le pregústate A la persona equivocada Yo digo El flaco El gordo La princesa La estrella El monstruo El chunchito Ok ¿Qué vaya le está quedando? ¿Uno lo puede comprar en crudo? Claro que sí Damaris Recuerden que cualquier cosita Todos los materiales Que nosotros utilizamos acá Los puede conseguir En casa rústica Entonces Si usted dice Mira Pues yo esa pieza La quiero pintar en mi casa Este Pues Para ir sellando Usted puede pedir Los materiales La piecita Y ya usted Lo va pintando Ok De los primeros Que hizo esta el Mario ¿Eh? Si De los primeritos Primeritos Ok Aquí estoy saturando Un poquito Ok Muy 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 tierna Entonces Si nosotros Se la hacemos en gris Traten que sea un gris claro Se la van a hacer en rojo Pues que sea un rojito claro Tirando a naranja Ok Colores claritos Para que suavicen ese rostro Tan hermoso Que el tiene A mi me han preguntado Por alas de ángel Para pared Si van a salir Si van a salir Y van a salir Unas hermosas Nada más Ahí te la dejo Ahí te la dejo Ahí te la dejo Para que leas Si Van a salir Unas alitas De pared Muy 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 bellas Muy bellas Ok Vean Voy a dejarlo así Para no seguir pasando Solo blanco Vamos aquí Los pellitos de acá Que me faltan Dice Doña Carmen Dice Que tiene una cara muy linda Dice No inventes Tiene cara Yo no Tiene cara linda Tiene la cara linda Tiene pachitico Los pachitico Son lindos Yo necesito Ver el video De un jarrón Que trae Un unicornio Y un hada Un jarrón Yo creo que ese no se ha hecho No Rosy Yo creo que ese no se ha hecho Que yo me acuerde No se ha hecho Hola Katy ¿Cómo estás? Muchas gracias Ok Entonces Vamos a proceder Vamos con el pantalón Al pantalón Les comenté Le pusimos un azul Ultramarino De base Ok Aquí lo tengo Perdón que los pase así por enfrente Que es Este colorcito Vean Vean lo bueno que está Vean lo bueno que está Es este colorcito Que está acá Ay ¿Cómo puede ser posible esto? ¿Cómo puede ser posible esto? Pero bueno Es este color que está acá Se ven demasiado lindas Ah sí Y esas alas de ángel Tan simple Como hacerlas en dorado Y uno le pone el envejecedor Para Real Party Para que queden bien bien marcaditas Quedan divinas Quedan muy 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 lindas Es una pieza muy elegante Quedan muy hermosas Eh Rosy Este Sí De ese creo que no hay Pero digamos Un jarrón Si tiene mucho Si tiene mucho dibujo Yo te recomiendo Que estando más liso El fondo Ok Como un granito O algo así No muy cargado Para que realce bastante El unicornio Y comenzando primero Por el de los Los principiantes Con los principiantes Regresate hasta 2020 Ahí están Ahí hay Varios 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 ¿No tienes tu celular? Sí Préstamelo Por Si Estás viendo cochinas ¿Sabes? Quiero yo saber ¿Ves? Está hablando con mi papá Puras porquerías Puras porquerías Ya les voy a enseñar Ya casi carga Cargando Cargando Ok Bien Ya casi carga Ok Está acá La transmisión en vivo ¿Verdad? Pensando primero Por el de los Vamos a bajar Aquí abajo Dice Compartir Perdón que las movieras Le vas a dar Compartir Y donde dice Copiar enlace Bueno es que mami Está como administradora Entonces en la página Entonces no aparece Pero usted le va a aparecer Un mensaje que dice Compartir publicación Y Tiene que fijarse Nada más Que donde usted le va Le va a decir Para que usted escriba Algo Algo ¿Verdad? Entonces nada más Le das Donde Este Fijarse Que esté un mundito Que no diga Solo amigos O solo yo Nada más le das click Ahí Y ya lo compartes Y tampoco Ok Eh 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 Tijini Saludos Me encanta Todos los videos Así es como he aprendido En línea Gracias por dar yo a Tati En serio que para eso Estamos Para eso estamos Ya saben A veces me cuesta Mucho Poder contestarle Los mensajes Pero yo trato De contestarlos Lo más que puedo Cualquier cosita Eh Ahorita Tengo una página Eh Personal Que se llama Yeye Vargas Ahí me pueden buscar Y ahí me llegan Los mensajes Directo Directo Eh A A mi celular Lo que pasa Con el whatsapp Es que yo tengo Muchas cuentas Ligadas a mi teléfono A mi whatsapp Entonces a veces Son tantos mensajes Que se me enredan Entonces me cuesta Contestarlos mucho Ahí en la página Yo los contesto Personalmente Y lo pueden Este Eh Pues me pueden mandar Cualquier cosita Ok Entonces Voy con mi azul Índigo Que es este De por acá Recuerden que En los colores De brocha seca Vamos del más oscuro Al más claro Ok Tengo aquí Mi pantaloncito Mojo la puntita Y limpio Bien 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 En mi pantalón Como me doy cuenta Que yo voy a pasar Y no me va a rayar Que vos te rayes Y vea que casi no pinta Si yo agarro Y yo pinto Y yo vengo Y hago eso Solo limpio por encimita Me va a rayar Mi pieza Ahí es donde Tenemos el problema Que pasamos Y se nos ve La brocha seca Muy rayada Y queremos que se nos vea Una luz Ok Con que voy a bendecir El café Que es lo que tienes Mami Este Café rica Café rica Oiga Está rico Está rico A ver Café rico Pues aquí en la casa Hay de todo Cake Bailey Este Hay amarula No de todo Le podemos Hay unos rosaditos Que mejor los cachetes rosados Hay unos rosaditos A doña Carmen Le gustó ese rosadito También Estamos en toda A doña Carmen Le gustó ese rosadito También Saludos Keina Dice eso Que en alajuela Si hay verde Del acá Ok Cualquier cosita Nos dicen por acá Que en alajuela Si hay del verde Bueno Del hierro forjado De la marca Franco Para que lo tengan Por ahí pendiente En estos días Ya está por llegar El zapote Ok Entonces vamos A ir suavecito Con cuidado Con calma No tenemos prisa Hola Katia Estoy sacando ahorita Brocha seca Con azul Índigo Vamos a trabajar Con tres colores Para las luces Vamos a trabajar Con azul índigo Con azul zafiro Y con turquesa Carmen Y vete Oiga Y señora Carmen Que se tomó tres Con ron de coco Ay que rico Esa también salió Con los cachetitos Usted también salió Con los cachetitos rosados Dice mami Sí Ese rosadito Está muy rico Yo este Parece fresco Sí Bueno Para mí tan fresco No es Porque sí le siento El alcohol O sea Me estás diciendo Alcohólico Al guito O sea Porque yo así Como fresco Fresco Yo le tuve que echar Buen hielo Para ponérmelo Para dejar Ana Le estamos poniendo Azul índigo Azul índigo No mendigo No Índigo No como el ex No Ay mami Tú no lo tenés Es que justamente Lo que estamos hablando No lo puedes conseguir Ya me la van a conseguir Perdón Es que el mío no tiene No me lo sé Yo me lo sé Todos por el nombre Entonces estábamos hablando En la licuadora Poner una copa De baja rosa Ron de coco Canela molida Y una bola de helado Eso se ve bueno Apenas Apenas Para el 14 de febrero Eso está Para pantallazo Sí Vamos a pasarle ¿Por qué me cuesta Un poquitico más Que me satura El color Porque no le din Al azul Ultramarino De base Ok Por eso Para evitar Para no tener Que darle tanto color Pero Ustedes si quieren Pues le pasa Vean que Igual satura Pero ¿Cómo se llama La marca americana? El verde Richard ¿Cuál es el número Mami? Perdón El turqueso 129 No El azul No el azul Índigo No este Sí Ya está Las orejas Rojas Sí A mí A mí Es así Como que fresco Como ese Mami Pero Quítame Los limpio Con bastante Hielo No Me supo Ok Vamos a ver Ok Vean Así Le voy a dejar El pantaloncito Ahora sí Voy a venir Con mi Azul Zafiro Número 155 Ese fue el cóctel De fin de año Quedó delicioso De verdad No En serio Voy a tener que probarlo Ok El azul turquesa Sí tengo el número 129 El azul que le estaba pasando Primero Era azul turquesa Perdón Azul índigo 124 Índigo Ok 124 Cilindigo Entonces vamos Con azul zafiro Con el mismo Tengo pincel Ok Un pedacito Maldito Ok Este hay que andar En zapote Me lo roba Porque a mí No me había llegado Esto Esto no me había llegado A mí Cómo puede ser Eso posible Angélica Oh santo ¿Qué dicen? Angélica Ya le escupió El cóctel Ya le tomo Pantallazo Doña Carmen Díganle que hoy Es mi ex Oiga doña Carmen Ya le están tomando Los pantallazos A su cóctel Está buenísimo Vamos a tener Vamos a tener Que probarlo Ok Vamos con el azul zafiro Como Ya vamos a empezar Como luz Ok Vean que lindo Que se ve Queremos que se vea Como un pantalón De mezclilla Bien Vamos a ver Vean que lindo Vamos a irle dando vuelta Vean que ya Como mi Mi pieza Después de que le pase El azul índigo Ya Mi siguiente color Mi azul zafiro Pega súper rápido Ok Pega súper rápido Entonces Vamos pasando Lo vamos a pasar Por todas partes Ok El turquesa Va a ser el color Que va a ser luz Entonces Este azul zafiro Va a dar color A toda nuestra pieza Entonces Lo vamos a pasar Por todas partes Ay me encanta Este color Mira que está muy lindo Viera que lindo El ángel este Como está creando En este azul Muy bello La verdad Muy bello Ok Entonces Vamos a seguir Todo 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 Siento que Ahí No me han visto Encantando con tele Oiga Está contratada Para fin de año Está contratada Para fin de año Primero una degustación ¿Verdad? Usted sabe Hay que decir Una degustación Ok Vamos a ver Vean Vean que lindo Que se va viendo El pantaloncito Yo con el envejecedor Vean que lo que hice Fue dejar Un poquitito más oscuro Las profundidades Para que No se me vea Tan liso Todo el gorrito En puro Puro metálico Ok Entonces Pasamos de este Ahora sí Con nuestro color Turquesa Número 129 Todo lo estoy haciendo Con el mismo pincel Vamos a cargar Y limpiar Bien 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 El enano va a quedar muy lindo Pero no se enanitos Queda más arriba Ajá Necesito Más jardín Más jardín Es lo que necesito Porque Me encanta Como se ven En esas maceteras Grandes Vas y piezas Vean Ok Ven que ya aquí Lo que estoy haciendo Trabajando es luz No lo estoy pasando Directo En todas partes Entonces Vamos a ir marcando Lo que es la rodilla El centro Aquí de la pancita Porque para eso Tenemos Verdad Para que se nos note Aquí hay una inversión Que necesitamos resaltar Ajá Bien Ustedes saben La rodillita Un poquito Aquí en el En el doblez Como si estuviera Gastadito El pantalón En la parte altita De El Tirante Para que se nos vea más En los zapatos No le he puesto Absolutamente Nada 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 Contrabando El lado de vainilla Ah no En serio Ah mi pantallazo También Vamos por acá Aquí en la orillita Vean que bello Que se vea De vuelta Estamos listas Estamos listas Para ese 14 de febrero Fue un montón De cauteles Aquí Aquí en nueve meses Le echamos las culpas A doña Carmen Ah yo ya no Estoy más Bueno muy bueno Todos los que están copiándolo No 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 Si ustedes quieren, le pueden pasar un celeste, un celeste bebé, ¿ok? Bendiciones, saluditos hasta Limón, saluditos hasta Limón. Yo necesito que me teletransporten a Limón, a Puerto Viejo. Yo necesito que me lleven para allá. Puedo hacerlos en vivos directos desde la playa. Mientras haya internet, yo los puedo hacer desde allá. ¿Verdad que sí? A nadie les torba. Voy a ponerle un poquitito de celeste. Vengo porque voy a sacarlo de... Ahí está Valentina también. ¿Valentina también anda, Dolores? Ay, es que ayer te vieron muy duro en el taipón. Me dijo que a nosotros los grandes. Sí, te vieron muy duro. Ok, voy a pasarle un poquitito de celeste bebé. Voy a enseñarles este que está más bonito que este. Este celeste bebé. A ver, doña Carmen, se dice que hay para pasar las recetas, eso. Me gusta guardar los videos de todo lo que pinta. Nunca he tenido problemas para guardarlo, pero últimamente me sale que no los puedo sacar. Él sí, mira, lo que pasa es que el Facebook ha cambiado muchísimo, muchísimas sus normas. Ok, entonces ese es el detalle. Ahí es detalle de Facebook porque, este... Sí, ya es cosita de ellos, porque no... Nosotros no... los videos se ponen públicos, pero Facebook ha cambiado mucho, mucho de esas métricas. Ok, mucho todo lo que es. Entonces por eso subimos más videos ahí a YouTube. Ok, vamos con el celeste bebé. Ok, vamos con el celeste bebé. Igual, en los mismos lugares donde di la luz con el turquesa, le vamos a pasar un poquitito más para levantarlo con el celeste bebé. Ok, ¿para qué? Para que se levante un poquitito más. Deberías hacerlo, no recarga energía, se bota todo lo mal, recupera tu brazo. Sí, mamá, ye, ye. ¿Ves, mami? Sí, mi amor. Es salud, es salud. Doña Carmen lo dijo, ahora te toca llevarme. Ahora te toca llevarme. Es más, podemos pintar así, en el, así, en el, en el fondo del mar, podemos pintar un juego de mar. Un juego que es algo para que sea... Para que se vea. Temático. Para que se vea tono. Entonces. Pero sí, fui así como, ¿cuánto fue? Como hace dos años. Como hace dos años fui al puerto viejo y la verdad, me vine enamorada, enamorada, no puedo decir otra cosa. Ok, vamos a pasarle acá. Vean qué lindo levanta también el celeste bebé. Vean que celeste bebé no es celeste normal. Ok. Entonces. Vamos a ver. Vamos ahora con lo que va a ser la camiseta. No, tan linda es. Yo le hubieras con mi casa aquí acercándome. Ay, sí, tan linda. Bueno, un día se la voy a tomar la palabra. Un día le tomo la palabra, porque sí, la verdad. Limón tiene playas muy, muy bellas. Muy, muy bellas. Ok. Vamos con la camiseta. Para la camiseta. Cool suéter, ¿cómo le quieran decir? Yo le puse un rojo Guaria de base. Ok. Un rojo Guaria de base. Y voy a utilizar para darle luz un fucsia. Ese sí lo puede usar. También, ese sí. Ok. Vamos a ver. Voy a ponérselos así de lado. Y vamos a comenzar. Este va a ir así por todo, en todo ladito. Ay, me estoy picando esto de la mano otra vez. Pensé que era plata, pero yo me conté que la alineaba. No. Oye, estaban diciendo a los chiquillos que pegamos algo de terminación y yo no he cambiado nada. Uy, de lotería. Sí que era para los cuatro mil coronas que me tengo que cambiar, en verdad. Pero de cuatro mil son cuatro mil. Es que eso, eso me sirve a mí para, eso me sirve a mí para ponerle a guisela al carro. Me encanta ese brol. Eso. Gracias. Eh, profe. Bueno, gracias. ¿Qué color de base el gorro? El gorro tiene en directo hierro forjado de franco. Ve, doña Carmen, podemos hacer, si no, podemos hacer un, podemos hacer un paseíto. Entonces nos vamos todos a pintar a la playa. Doña Carmen hace los cocteles. Ve, exactamente. Y mamis están todas. Doña Carmen hace los cocteles. Yo les doy la clasecita. Podemos pintar y todos a gustos en la playa. Yo les pongo todo el amor del punto. Ve. Ve, nos pongo todos a la playita a pintar. Todo fuera como es. Eh, vamos a ver. Iba a decir algo, pero me da vergüenza. No, me da, me da, me da pena hasta que Facebook me censure el envío. Así que mejor me callo. Mejor me callo. ¿Tiene algo que es contigo? No. 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 No, iba a decir algo que terminamos de pintar y después todo el mundo va pelado. Ok, vamos a ver entonces. Le puse el color fucsio. Vean qué lindo que ya se va viendo. Vámonos, ¿verdad que sí, doña? Yo lo quiero, vámonos. Vean. Vean qué lindo. ¿Ven qué? En realidad el rojo Guaria no lo quiero que se note tanto. Yo lo que lo quiero es de base para que se me vean bastante todos los pliegues que tiene su ropita. Amo, venga. Ay, qué rico. Qué rico, Nidia. Esposita, necesitamos tres rosadas, tres de coco. Ok, vamos con el rosa candente de la americana. Me encantan estos nombres que pone la americana, ¿sá? Candente. Así. Vamos con el rosa candente o un neón rosado que usted tenga. Este neón de la americana es un poquitito aguadito, así que no voy a limpiar tanto, tanto el pincel. Ok. Porque si no, me da la, ¿cómo va? ¿Cómo va la canción? Vieron la una, las dos y las qué? Ya, ya. Las diez y las once. Exactamente. Las once y las una. Me da así, dándole base yo esta, dándole brocha seca para que sature. Ok. Vean qué lindo. Aquí, en el puro centro y medio. Y acá. Ven qué bello que se ve. Acá se vamos a pasar a esa piercita y a esa carita. Vean que son colores bien, bien fuertes. Yo el tronco lo voy a trabajar más bien en colores más bajitos para que él se me vea muchísimo. Ok. No, en estos días hemos trabajado mucho los troncos en rojo o en terracota. En este caso yo lo voy a trabajar en marrón y en cocoa. Ok. Que se me vea ya bien un cafecito más bien, más bajo para que lo que me realce muchísimo sea él. Ok. Para lo que más me realce sea él. Ven qué bello, ven qué belleza. Ok. Vamos a comenzar con la, vamos a salir la carita. Voy a poner aquí el pincel. Y como está enejado, vamos a darle brocha seca en piel clara. Ajá. 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 Ok, vamos a darle brocha seca. El color piel clara, que es el número 126, fue el mismo tono que yo utilicé para la base. Parece que es jarrón, tiene un ser muy chiquitico para que no me manche. Es esta pobreza de pincel. Ajá. No tengo los que necesito. Y yo quizás lo tengo en cancillo. Ajá. Ok, vamos a ver. Vamos entonces, brocha seca. En las partes más altas, ok. Recordemos que la piel, la piel en realidad, no tiene siempre el mismo tono. Entonces, yo lo que quiero es que al estar anejado, me vaya a dejar más marcadito, ok. Y yo le pueda dar la luz y me realce bastante. Vamos a ver, este narizón, vamos a dejarlo así, todavía que se nos note más, más. Aquí la punta de las orejitas que le realcen más. Están todos lindos. Ok. Vean. Vean que la piel, por estar anejada, se ve muy tersa. A mí la persona es algo que me gusta mucho, que la piel anejada se ve muy, muy tersa. Bien, vamos a darle vuelta y vamos a darle esta manita. Vamos con una tiza. Tengo acá, yo utilizo las tizas de munguío. Y con un pincelito que en su buena vida fue suavecito, pero ya de tanto uso se nos ha ido gastando. Vamos a ver, vamos aquí, que ya se nos van poniendo duritos, vamos con la tiza. Si usted no tiene tiza, póngale sus sombras. Ok. Ahí casi no se nota en chiquilla, voy a bajarle a esta luz. Pero en realidad tiene mucha. Vamos a ver. Por lo de tiado. Ok. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ponerle un toque de ahí. Vamos a ver, me voy a enseñar los así. En realidad tiene mucha. Le pongo más como para que se ve en la cámara, lo dejo. Como quien sabe de dónde venga. Voy a ponerle aquí adentro de la boquita. Y así una puntica de la nariz. Un poquitito para que se vea como se vea enrojadito. A mi amigo le decimos manzanita, siempre pasa con las orejas y cachetes rosas. Vamos a ponerle un poquitico a las orejitas. Me faltaban las orejitas. Entonces. Ok, vamos a ponerle color blanco. Hay que en este, con abrir siempre el mismo blanco. Color blanco en esos ojitos. Miren, miren la coloreteada. Blanco. En suelo se ríe. Dice, estoy en el cuarto, muerta de risa. Y vino mi hija. Mami, estás bien, porque desde afuera se oyen tus risas. Seguro se ríe súper despacito. Voy a secar. Si, llego. Si, se puede. Ok. Voy a acercarlas un poquitico para que puedan ver mejor los ojitos. Ok. Ahí. Ahí está. Muy bien. En colina ahí está lloviendo, pero hasta ahora en la tarde. Ay, ni de así. No importa. Mientras llueve a la playa, no importa. Está lloviendo. Teresa, está lloviendo. No importa. Ok. Vamos a ver con este verdecito. Sí. Vamos a hacerle los ojos azules. Como el mar azul. Ok, voy. Este azul zafiro ahora quítenmelo, ¿verdad? Ahora quítenmelo. Vamos con azul zafiro. Celeste bebé. Y voy a agarrar un pincel biseladito, el lado más claro. Nuestro color más claro. En la parte de adentro. Y en la pura puntita, el color más oscuro. Ok. Vamos a poner. Vamos a ponerle azul zafiro. Mi plato quedó por allá, así que lo voy a descargar acá. Y vean. Esto es lo que yo quiero. Que se me vean los dos colorcitos. Ok. Ok. Y vamos a hacerle un círculito. Ay, perdón que lo moví. Eh, vean que casi no se me ve el celeste bebé. Entonces, ¿yo qué hago? Limpio mi pincel. Agarro un poquitito más de celeste bebé. Lo pongo en el puro centro. Vuelvo a limpiar. Y ahora sí, nada más le doy vuelta para un lado y para el otro. Para un lado y para el otro. Ahora sí se me ven mis dos colores. Te lo voy a descargar. Doña Carmen se lo va a regalar. Ya la veo dándoselo. Ok, voy a descargar. Vamos a descargar. Y parece que la nariz la estorba. y vamos a hacer un circuito igual así no se me ve el celeste voy a limpiar, agarro solo celeste bebé si ustedes el color que vayan a utilizar es otro ahí se ve como pelito pero ustedes limpian el pincel y a través nada más le dan vuelta para que se difuminen los colores voy a hacerle primero las pestañas para no tener que poner la secadora y no se me esté ahí no tener que estar tanto poniendo la secadora y tanta olla el sirviuera pregunta cuando vas a pasar los colores nuevos para ir comprando colores nuevos ahorita creo que solo ha salido este ¿verdad? pero es que como se están trabajando bastante entonces van a salir van a salir varios van a salir varios y si no me equivoco van a salir como seis son como seis colores nuevos así que todavía no salen solo ha salido este entonces apenas apenas los tengan afuera ahí te hacemos la publicación para que los veas ok voy con el color negro ahora sí colorcito negro su pincel liner bien cargadito bien bien cargadito y vamos a empezar no le voy a hacer muchísimas pestañas para que no me quede exactamente tan cargado por ser un varoncito hay varoncitos que sí me gusta hacerle full pestañas pero en este caso no se lo vamos le vamos a hacer poquitas ahí le hice seis pestañitas ok vamos a hacerle lo mismo a este ladito vean que yo lo que hago para aquellas personas que le cuesta un poquitito hacer los ojos nosotros en el ojo lo que hacemos es que apoyamos vean como yo apoyo todo mi pincel tiro el delineado y cuando yo voy como a la mitad lo que hago es tirarlo ok donde yo pongo mi pincel lo tiro 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 esto es lo que me va a ir dando la forma de la pestañita ok para que ustedes lo vean entonces esto lo que nosotros tenemos es que practicar el movimiento que es tan simple de poner y levantar poner y levantar poner y levantar poner y levantar ok para que nos vaya quedando la forma de la pestañita doña carmen si este lo conseguí yo en casa rústica ok entonces vamos a hacer lo mismo acá de este ladito practicar en ojo de 10 si pueden practicar en un huevo se lo súper recomiendo están medios caros ahorita pero usted agarre un huevo para eso ok en el huevo al tener la formita nos ayuda mucho el movimiento ok vamos a hacerle este ladito entonces tirar ponemos y tiramos ponemos y tiramos ponemos y tiramos ok ven pongo tiro pongo tiro esto me quedó muy chiquitica vean entonces nada me le puede pasar con color blanco y un pincelito de brocha seca pequeñito vamos a darle brocha seca en blanco acá adentro para darle espérame para conseguirme uno más pequeñito yo estoy comprando todas estas bellas piezas mañana me llegan las macetas de tortuga de la niña el pavo y ya me va a encargar para la otra semana eso el sí así así es ok voy a entonces voy con mi color blanco y en brocha seca bien limpio ese pincel vamos a darle en la parte de abajo una brochita para darle luz al ojo ok bien así voy a buscarme un pincelito más pequeño ya voy a terminar ya ya vamos a terminar espérenme para buscar lo que estoy mal es de pincelos de plenos hay que traer mi amor porque esto si ya mi mamá me dice yo mañana le traigo lo que ocurre están gastaditos los porestos y andabas en alabuela en zapote si ah en zapote si si voy a voy a ratar suerte ya hoy que andaba en zapote ok entonces con el color negro le vamos a hacer un circulito acá voy a mirar un pincelito más chiquito para que no me salga voy a mostrar la parñera un colorito negro ahí está uno ahí está el otro vean vamos a ponerlo ahí para que se vea que se me ha visto todo y nada más voy a venir con el color blanco con la parte trasera de un pincelito y un puntico por acá y vamos a hacerle un chiquitico aquí abajito otro por acá bien vamos a hacer lo mismo este lado un puntito grande acá vamos a hacerle uno chiquitico aquí y otro entre el color y lo negro ok vean vean entonces lo bello lo bello lo guapo lo hermoso que se nos ve nuestro papacito del día del día de hoy yo igual entonces les comenté que es lo que me falta que es lo que me falta yo tengo acá vean los colores que les voy a dar en brocha seca marrón medio y color cocoa en el tronco en los zapatitos se los voy a hacer negro y le voy a dar brocha seca en el café metálico ok se me quedó por allá allá vean que el que está el de franco el bronce antiguo le voy a dar de brocha seca nada más en la parte gordita aquí de los zapatitos para darle luz ok que me dijiste ma que alguien pidió los colores de base ok entonces de color de base se los voy a repetir le utilicé en el sombrero metálico hierro forjado de la marca franco piel clara en la pielcita color crema en la barba rojo guaría en en la blusita o camiseta perdón y azul ultramarino en el pantalón ok yo lo voy a terminar lo más seguro el día de mañana y les voy a pasar la foto voy a tratar de subir la foto de las tres últimas piezas con todos los materiales a un lado ok no lo he querido subir así para que ustedes tengan la imagen y puedan ofrecer el producto con la imagen ok este pero veo que piden bastante los detallitos entonces los colores perdón entonces les voy a poner la imagen y al lado la lista de los materiales cuando nos das por favor clase para aprender a pintar ojitos gracias a los desde colombia ana vamos a armarnos vamos a armarnos un día para hacer un cursito de ojos para que lo tengamos por ahí ok para que lo podamos llevar ok por cualquier cosita si deseas ir practicando en nuestro canal de youtube hay un videito de transferencia de imagen y ojos y ahí hay bastante para que los puedas ir practicando y puedas ir soltando la manita ok ¿cuál es el color nuevo? el color nuevo se llama azul zafiro y ya lo manché vean es que yo no puedo ser normal número 155 en zapote si Dios lo permite María los vamos a tener en febrero el curso de ojos hola Aurora ¿cómo estás? entonces chiquillas si chiquillas chiquillas y chiquillos sin más sin más ¿verdad? por el momento ok perfecto entonces si les voy a pasar así los colores para que ustedes los tengan y pues para que les sirva ok pues nada chiquillos que Dios les bendiga todavía no sé si nos vamos a ver el día viernes la verdad les voy a estar avisando porque tengo por ahí una cita con Fanny entonces todavía no sé pero les estoy avisando cualquier cosita ok ay muchísimas gracias doña Karen muchísimas gracias estamos para servirles ¿qué otra marca se puede usar? es el que vos querás si usted vean chiquillas yo les doy opciones y justamente por eso me gusta enseñarles la tapita ok por eso es que prefiero enseñarles la tapita porque si digamos él si dice mira es que yo no tengo este color pero se me asemeja tal que tengo aquí es que yo tengo pues para eso ok si yo te enseño a ti este café y vos decís mira es que no lo tengo busca de los que vos tenés o sea ya el limón no conseguís y ves un café metálico ese le puedes poner de eso se trata ok que nos vayamos este soltando y justamente no limitarnos a un color y decir mira ahí le puedo poner si no tengo X le puedo poner Y ok pues nada chiquillos entonces me despido que Diosita les bendiga estamos en comunicación chaito chiquillos ¡Gracias!